Vamos a invitar a un gran amigo de Salón, uno de los grandes amigos de Salón. Nos conocemos hace muchísimo tiempo, le tenemos un gran cariño. Por favor reciban con un gran aplauso al señor Claudio Valenzuela. Bueno y para un gran invitado, espero que una gran conciencia. Carne. Carne. Vuelo carne. Tú haces hambre. Y estoy a punto de comerte. Hambre. Solo es hambre. Sabes bien. Que sabes muy bien. Y mi carne está a punto de hablar con tu alma. Y decirle a la cara no te amo más, ya buscarme, solo carne. 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 Carnea Todo es carnea Déjame pecar Se está pudriendo El amor Y mi carne Está a punto de hablar con tu alma Y decirle a la cara No te amo más Si a buscarme Solo carne Y mi carne Está a punto de hablar con tu alma Y decirle a la cara No te amo más Si a buscarme Solo carne Si a buscarme Si a buscarme Solo carne Si a buscarme Solo carne Solo carne No te amo más ¡Gracias por ver el video!